Sí, vamos a aceptar sus retos por lo que estamos escribiendo y vamos a cumplir si pensamos ganar el primero a uno. Yo seré jefe de campaña con toda la gente. Fácil, hasta la legalizan. ¿Quién sabe? Si es que el de arriba quiere, si es que el barbón nos da la bendición. ¿Y quién sabe? Premier. Si Aníbal, que para hablando huevás, lo fue, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no, si yo no? Llegó, ¿eh? Llegó, tío. Están pero locados. Ve esos ojos rojos, chainiste, ¿eh? ¿Juro usted como Premier de mi próximo gobierno? Sí, fumo, dirá, juro. Si así lo hicieres, que el troncho lo demande. Por fin libre. Ya estamos afuera listos para preparar mi campaña rumbo a Palacio de Gobierno. Pero vengo molesto, recontra, cruzado. El otro día alguien me avisó que mi mejor amigo estaba en el patio de mi casa fumando hierba. Me indigné, le remetí una silla en el pulmón y le dije, esto no puede ser. A mí me respetas y me respetas, mi hierba, mi hierba. No te la fumes. Tienes que poner reglas en la casa. Aguanta, aguanta, aguanta. La estoy horneando, la estoy horneando. Para que le da vida. Le doy vida. Sí, sí, sí. Troncho Lázaro, le está poniendo vida. Sánalo, sánalo. Eso. Ahí está, ya, tío. Ahí está, mate. La salves todas, weón. Claro, tío, mirá. En el mundo hay hierba para todos, así que estáis querisí nomás. ¿Te gusta mi plantita? Está bonita, la has criado bonita. Si le pongo a esta planta te vuelve vegano. No, no me digas eso, tío, que me pongo así, ¿eh? Escúchame, acá hay hierba para todos. Yo te digo algo, ¿eh? Prefiero tener los ojos bien rojos. Como hámster. Claro, así, bien rojos por haber fumado. Que ojos rojos por haber llorado por ella. Tío, se fue, tío. Yo le compraba, tío. Se fue con el otro cabrero, weón. Ya, tío, no, no, no. Saliendo calcio bravo. ¿Sabes una cosa? No, dime. Una vez cuando era joven y aún estaba en la escuela, una chica me dijo, Antauro, me he enamorado de ti. Me dijo, quiero que me lleves al cielo. Me dijo, que me hagas ver las estrellas. Hazme reír, Antauro. Yo le dije, oye, flaca, ¿tú crees un novio o un troncho? Tío, tío, se te va a subir. Ya quemé, ya quemé. Se te va a subir, tío. Escúchame una cosa. Así como Willy Beat, ¿cómo puedo encontrar la felicidad? Muy fácil. Tres cuadras acá, dos a la izquierda. Ahí ven desde la vuelta. ¡Claro! En la losa, en la losa. Claro, está. Bien, gracias, tío. Pregunta por Samir. No. Tío, escúchame. Cuéntame, ¿cómo es esa vaina de la Hello Kitty, ah? Está buena esa gata. Ah, bueno. Sí, si te disto, fijaron acá, eh. Hello Kitty, Sobrino, fue mi musa inspiradora. Fue mi salvación. Si no fuera por ella, ¡ay! Seguiría en cana. ¡Oh, tío! Hello Kitty está acá, eh. ¿Ha venido? ¿La hago pasar? ¿Quieres conocerla? Sí, te pasa volando. Hello Kitty, pasa, pasa, gatita. ¡Uh! La verdad, bien, ah. También la legaliza, ¿viste por ahí? ¡Hala! ¡Oh, pero ven con la gente! ¡Pégate! ¡Pégate con la gente! ¡Oh, Yara! Ven, 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 sí, sí. ¡Ah, bien, bien! Si era verdad esa vaina. Creo que trabaje en su esquina. No, sí. Fijo, la he visto por ahí con la gente, la batería ahí. Escúchame, tío. ¿Era verdad esa cosa, Pei? Dime, ¿también tú le metes tus toques, tu jajaja, tu batimix, así? ¿Te metes tu estón? ¿Te metes tu...? No, no, no. Dice que no, 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 no. No. Se la paga de sana, se la paga de sana. Hello, Quinti, más tarde te vienes calatita a mi cuarto, ¿ya? Para pintarte, para hacer tus retratos. Te voy a contar una historia en tres actos, ¿ah? A ver, cuéntame. Primer acto, un dinosaurio adicto a la heroína. Ya. Segundo acto, un dinosaurio adicto a la cocaína. Ya. Tercer acto, un dinosaurio adicto a la marihuana. ¿Cómo se llama la obra? Hasta que me agarraste, tío, ¿cómo se llama la obra? Dino a la droga. ¿Dónde estoy? Ah, ya. Estamos acá en Marte, escúchame. Qué bueno, tío. ¿Cómo va a ser eso en tu gobierno? La gente de la FIFA está contigo, tío. La gente de la Galay está contigo, tío. Y yo creo que la mejor encuesta, para saber cuántos hierberos, cuántos fuméques hay acá en el Perú, es contando a los que van a votar por ti, tío, a la FIFA, ¿ah? Atención, atención, la OMP, el Juego Nacional. Está sacándonos de cuenta. En mi gobierno vamos a fusilar a todos. Porque a mí me da cólera que se le cambie el nombre a las cosas. Ahora le dicen, por ejemplo, gays. ¿Qué? Gays, ¿qué es eso de gays? ¡Maricones es la palabra! ¡Maricones no son gays! Si no, escuchen. Lo otro no vale ni la pena. Cuando llama, por ejemplo, a la comunidad LGTBI, que sí está compuesta, puedes ponerte maricones. Así los llama. En fin, ¿qué se puede esperar Antaurumal? ¿Lo viste? Lo acabo de ver. Claro, mi mejor amigo, Jack. Se llama Jack. No, Jack. Es de la vaina, pero si a él le gusta su colonoscopía. ¿Tú me entiendes? Sí, 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 entiendo esa nota. Amigo, Jack dice que se le va, pues se le pasa el bus. ¡Ay, ya! ¡Ah! Es medio astronauta. No caminas así. ¡Ah! ¡Te sale igualito, tío! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Qué pasa? Está prendido esa nota. ¿Qué pasa, claro? Se va a apagar la pava. Pero cuando viene conmigo, mi amigo Jack viene como hombre, como macho. Porque el primer gesto de incinación, ¡lo fusilo! ¡20 palazos en el mismo hueco! Y también por ahí. ¡Uh! ¡Uh! Se asustó. Tranquila, Gelo, tranquilo. Tú, escúchame. Tú si querés, bravo. Pero, ¿sabes? Yo no quiero prenderme porque dicen que la hierba así te produce amnésia. Te... 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 Te hace olvidar cosas, pese. A veces yo ni me acuerdo esa nota, pese. Me hace olvidar cosas que ni me acuerdo a veces. Claro. Ahora son misadas de ese libreto. Quiero anunciar que me lo voy a tumbar a Pedro. Lo saco de palacio y fusilo a todos sus ministros. Esos ministros de Pedro me caen peros más pesados con una salchipapa con la tía Veneno de 3 de la mañana en grado. No, esos sí son bravos de what? A ver. Tranquila, tranquila, Gelo. Tranquilo, Gelo Kitty. Tú, tranquila. Calma, gatita. A ti no te voy a fusilar. O acaso... Mamita, que tú eres una espía. De la ultraderecha. La derecha corrupta. Derecha... Bruta y achorada. Ay, ay, ay. Es rara, ¿eh? No vaya a ser. Parece, ¿eh? Parece, tío. No vaya a ser que sí es, tío, ¿eh? Un espía así, tío. Cuidado, ¿eh? Es una gata camuflada. Cuidado, guatita. Cuidado, guatita. Dime una cosa. ¿Tú no te cansas de fumar hierba, sobrino? No, es que me voy a cansar, tío. ¿Acaso me ves corriendo con mi bate por la calle? No, tío. ¿Sabes? Hace mucho que no paro de comprar drogas. Solo espero no haberme vuelto adicto así a las compras. Porque ahí sí, mi economía se va para abajo, tío. Se va para abajo. Cuidado con fumarte la barba ahí, Juan. No, no, no. ¿Sabes? Si todas las personas del mundo mundial se fumaran un troncho al mismo tiempo, tendríamos la paz mundial asegurada al menos por dos horas. Si hay una escasez global de alimentos, ¿no? Porque me hago un hambre. No, la seca, la seca, ¿ah? No, tío, la seca. Oye, Hello, ¿qué? Te digo, Hello Kitty. Dime, a favor. Anda, traeme unos chocolatitos de esos que yo hacía en el penal. Ahí están los chocolatitos. Anda, por favor, Hello Kitty. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Estuvo contigo, ¿ah? Estuvo contigo. ¡Qué coqueta es! ¡Qué coqueta! Estuvo bonita, tío. ¡No, pero ¿qué estabas haciendo? ¡No, sí! Listo, se acabó. Tío, acabas de fusilar a la Hello Kitty. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? No confía en ella. Además, los chocolates los tengo aquí. Son Bronies, tipo Arjona. ¿Tipo Arjona? ¿Cómo se hace la nota, tío? ¿Qué dice Arjona en la canción del taxi? Esos que dan risa. ¡No, no! Tío, te metes tus años mientras que manejas. Claro, por supuesto, riquísimo. Sobrino, un favor. Dime. Cómprate unos tronchitos, sobrino. ¿Quieres comprar? Buenas, maldi. Ya, tío, no te preocupes. Yo voy a ir ahorita, ya. ¡Manos! ¡Eh! ¡Aguante, tío! ¿Qué estás haciendo? ¡No, no, tío, no, tío! Me voy a cerrar con tus mates. Basura. Soy Antauro. Si no te fusilo, te mato. Un besito para ti, Juliana. Aquí estoy con cualquier cosita. Yo sé que te tengo loca. Y por si acaso tengo una premisa. Como dice que tengo pinta de galán, de actor, me había contratado Hollywood para hacer una nueva saga, un nuevo capítulo de Piratas en el Caribe. Y Johnny Depp ya fue, porque hay mucho juicio con la esposa. Así que yo voy a hacer Johnny Depp. Voy a hacer Jack Esporro. Cuando vamos a casa. Cultivando wii, quemando buena ganja.